buenos días trans fans cómo se encuentran los servidores de cacería una vez más recién terminó esta extrema ola de calor en el estado en el condado en la ciudad donde vivo donde vivo yo ya vi ahí estuvo bastante caliente y la verdad no sé no se podía salir a hacer ninguna actividad mucho menos de cacería mucho menos grabar vídeos disculpen pero el día de hoy en walmart la walmart está un poquito lejos de mi casa pero vengo acá porque como pueden ver está bueno está bien surtida se surtieron bastante de las figuras de legacy sublinia velocitron se surtieron bastante pero no está cosmos este es muy bonito y también es muy escaso ya que es una figura por caja vamos a ver por case exclusivos bueno estos son los exclusivos de walmart esta es la leña regular legacy studio 86 más de velocitron al revés son bastantes pero no están cosas jamás encontré cosas cosas clonación stars wing sus chicas 6 6 uprod sun wave de bumblebee exclusivos de walmart vensiones peaceworks es la caja hace mucho ojitos más figuras de velocitron Allá arriba hay más Pero no No tenemos a Cosmos Es muy difícil de encontrar a Cosmos Y acá tenemos finalmente En tiendas físicas A Blitzwind Yo lo que hace como por dos meses Jamás lo encontré Amazon terminó por cumplir mi preorden Yo lo obtuve por medio de Amazon Pero en tiendas Esta es la primera vez que lo veo Galvatron Galvatron y Blitzwind De Legacy Tenemos la Shackwave De la línea Red Figuras que no se transforman Eso es para mí Un BuzzFlyer Esta de acá también Sub línea Velocitron Y pues más nada No encontré lo que Estoy buscando Pero quiero mostrarles algo rápidamente Me encontré este set Me parece que es de NECA Es muy difícil encontrar algo así en Walmart Ya que todo esto pues se vende muy rápido Y eso es de acá también Y así nos vemos la grabación Y espero que no se me hace muy Interesarte Disculpen Pues más nada Caballeros está bien sortida esta tienda Pero de lo que a mí me interesa Pero de lo que a mí me interesa Pero la verdad no encontré nada hoy día Yo sé que muchos de ustedes coleccionan otras piezas aparte de Transformers Esto acá Algo rapidito El exceso surtido de esta tienda Masters of the Universe En parte de este estilo clásico Yo soy de la época de He-Man Pero a mí la verdad Nunca me gustó He-Man Se me hacía muy Muy aburrido Yo soy más como de series Animadas Como Thundercats Alfonos Galácticos Zeeperhawks Thundercats También me gusta mucho el anime Me gusta más el anime Que dibujos animados Pero bueno Antes de irme de aquí de Walmart Quiero mostrarles La sección de coleccionistas Que Walmart ofrece O que algunas Walmarts tienen Dentro de esas locaciones Un segundo por favor Bueno Llegamos a la sección de coleccionistas Como les repito Algunas Walmarts ofrecen esas secciones Dentro de sus tiendas Obviamente tienen problemas Con la música Que se alcanza a escuchar Muy fuertemente Prácticamente estoy debajo De las bocinas De acá De la tienda Pero bueno Acá tenemos Rapidito El surtido Que tiene esta Esta Walmart Predator Siempre que quiero grabar Algo interesante Pues me encuentro Con obstáculos En este caso Es la música Que me va a afectar Bastante acá Para el video Rocketeer No sé si algunos De ustedes Conocieron esta película Bueno hasta tenemos Imagino que es una figura Con el empaquetado Como fuera una Una película de cassette Antigua DHS DHS Ah miren Yo soy fanático De esta película 20 dólares De NECA Excelente Excelente Lástima que No tengo espacio Para evolucionar Esta clase de figuras Igual de NECA Grimley Esa también Una excelente película Ya de culto En mi opinión Ah eso también Ah del videojuego Para Playstation Me parece Soy fanático De Playstation Y estos sets Que la verdad No los conozco Jamás los había mirado No sé quién Esté fabricando Estas figuras Ah las fabrican Bandai Ok Ahí está Este de aquí también Aquí también Estos son de la serie ¿Se acuerdan de la serie De Disney? De los noventas Aquí Ah otro set De Gremlins De NECA Tortugas Ninja NECA Este set es muy bueno Es muy difícil De encontrarse Por la mínima cantidad De 60 dólares Este es el surtido Que tienen aquí En Walmart Este ya es como A nivel de coleccionismo De tu vida ¿Se acuerdan? Bueno caballeros Si ustedes gustan Acompáñenme En estos momentos Me dispongo a salir De Walmart Para Para ir a Target La tinta Target A ver si ahí encuentro Lo que busco Ah Quiero ese Lo quiero Pero ahorita no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ya he hecho muchos gastos Últimamente Bueno caballeros Continuamos Fuimos Bueno caballeros Ya última parada En la cacería Estamos en Target Pero como le costumbre Target tiene Muy pobre El surtido de Transformers Ellos se enfocan más En vender sus Figuras De esta sub línea Que a mi la verdad No me importan Para nada Bueno de hecho Simplemente quiero yo A esta figura Pero no pienso Gastar 80 dólares Por todo esto de acá Que al final del día No me gustan Y no me voy a quedar Con estas figuras Miren Finalmente la encontré No creo que ese sea El precio correcto Pero bueno Y hay bastantes Yo ya los tengo Simplemente que no Tengo oportunidad De grabar video Pero ya tengo Todas esas figuras 31 dólares En mis tiempos Con 50 dólares Te compraba 5 figuras Clases de looks Hoy día Con 50 dólares Te compras Simplemente 2 figuras Bien 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 Ya lo tenemos Ya lo conocen El sandwich Legacy Que fue muy controversial Al que le esconden la cabeza Jeje Y por último Hay un gordo feo Buscando figuras Tenemos a Metroplex Legacy No es tan popular Como ustedes piensan Porque cualquier Target que yo voy Siempre lo encuentro Esto es para ustedes Que todo el tiempo Se están quejando De la G1 Y que de la G1 Bueno Esta es su oportunidad De apoyar a la franquicia Comprar estas figuras Que a ustedes les gustan Que no son G1 Y el mensaje Que estarían dándole A la franquicia Es si Quiero más figuras De esta índole Y no quiero tanto G1 Ahora si no Si no Apoyas a la franquicia En comprar figuras De esta índole El mensaje Que ustedes envían A la franquicia Es de no No me importa esto Síganos dando G1 Simplemente para que Lo tengan en consideración Simplemente mi opinión Ahora Lo que hace diferente Target a Walmart Es que Target Se concentra Más en este tipo De figuras Le gusta mucho Este tipo de figuras Le gusta mucho A mi amigo Visayi Reyes A mi la verdad No Todo este tipo De cositas Que en Walmart No se encuentran Eso es lo mío Anime Eso es anime Pero esos son Como model kits Eso a mi La verdad Tampoco no Nunca me llamó La atención Es H Figure Arts De Bandai Se encuentran En tiendas Target Tal vez no el surtido Que ustedes buscan De esta Línea de Bandai Pero si tenemos Algo relacionado Por parte de Bandai Por supuesto Bueno Ese es todo el surtido Que tienen acá La tienda Es muy poco Muy mínimo Déjenme Me escondo Porque allá Andan Los trabajadores Lobos se molestan De que uno graba Bueno denme unos segundos Los voy a llevar Al lugar de Sección de coleccionistas Que tiene también La tienda Target Un segundo Bueno Llegamos Al lugar de The Collector's Spot Y empezamos a ver Algo que Pues no se ve En la sección De juguetes No se si ustedes Coleccionan Algo de esta Indole La verdad Que Pero estas Cuidadas Te hacen a mi Miras raras Este es como Para otro tipo De nivel de coleccionista No algo más Adulto En mi opinión Ah miren Jim Carrey Ah Este sí Se me hace Intensante Ah miren Ah Esto es tan interesante Muy bonito Muy bonito Tenemos otro set Este la verdad No se que sea Ah Que trae adentro Un veenie Un gorrito Una t-shirt Una action figure Una pieza de Magnet Y una keychain Un llavero Se puede abrir Vamos a ver esto Dejemos que se puede abrir Ah no No se puede abrir Yo pensé que se abría Para poder Observar el contenido De esta caja De esta caja A más detalle Pero bueno Muy bonito Muy bonito Pero pues no No es lo mío Hay como algo Para mostrar esto Sin que Sin que el reflejo Me 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 estorre Para poder Musar esto A detalle Ah no inventen Robocop Yo tengo un Robocop Teneca Pero es la versión Del videojuego Ah está mejor Así si puedo mostrar Más a detalle Sin que el reflejo El clásico Me incomode Son dos Del mismo Ah 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 Este de acá Creo que es el mismo Que tenemos Allá Si es el mismo Ya les mostré Ah 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 Bueno Este de acá Este de acá También Este otro Y hay muchos Hay bastantes Tienen buen surtido Respecto a estas Tigras A mi la verdad Tortugas Ninja No No me gustaron tampoco Se me hacían muy aburridas Series animadas 80's 90's Muy pocas me gustaron Yo soy más de anime Sensei Ya Massinger Z Lo que me tocó A mi vivir En mi época Claro está Voltron Es un anime Voltron Voltron Vehículos Voltron Leones No me gustó Para nada Bueno caballones Pues ese es todo El surtido ¿Qué tienen acá? Excuse me sir No me gustó PlayStation 5 Desde hace dos años Que jamás llega A tiendas físicas Ah miren Quiero este Para El regalo de navidad Para mi hijo Él es Xbox Ay no Dios mío Perdónalo Perdónalo Dios mío Se ha alejado Del buen camino PlayStation A mi la verdad Es la franquicia Pero bueno Son sus gustos Se lo voy a comprar Para guardarlo Para navidad De hecho Desde septiembre Yo empiezo A hacer mis compras De navidad Porque a fin de año Es cuando Pues el lugar Donde yo trabajo Pues cerramos Y no tenemos gozo De pago O sea no hay pago Son los últimos meses Del año Me la veo Un poco complicada Entonces desde septiembre Yo empiezo a comprar Regalos Para navidad De hecho ayer día Gasté bastante dinero En Apple Store Ayer día Se liberaron Nuevos productos De Apple Eso ya se imaginarán Cuánto gasté Yo quiero ese para mí Pero no Primero Regalos de la familia Y al último Al último voy a comprar todos Y les voy a mostrar en video Todos Todos los voy a comprar Ya verán Bueno caballeros Quiero mostrarles algo más Antes de retirarme Un segundo Bueno antes de irme Quiero mostrarles El área de juguetes Para niñas Que esta Target posee Es muy Muy inmenso El surtido es Buenísimo Yo sé que muchos de ustedes Son papás Como su servidor Y como ya les comenté Estoy Recopilando Agarrando Regalos De navidad O preparándome Para la navidad Ya les expliqué El por qué Esto lo hago muy rápido Se los voy a mostrar Lo que yo estoy buscando Para mi niña A ella le gusta mucho Bluey Este set de acá Es nuevo De bluey Este set de acá Es nuevo Este de acá También es nuevo Recién se liberó No lo había mirado antes Y este de acá también So probablemente Me lleve este Y este Y este Y los voy a guardar Para navidad Por supuesto Porque todo esto Va a ser muy escaso Esta fue la cacería Más extensa De toda mi estancia Acá en YouTube Esto Es la manera De recompensarlos Por tanta Tanto tiempo De ausencia Tres semanas De ausencia Acá en YouTube Ya les expliqué El por qué Tuvimos una ola Extrema de calor Que no es nada Común Acá donde yo vivo Estábamos entre los 108 grados A los 115 grados Fahrenheit Lo cual no permitía Hacer ninguna actividad Más aparte Teníamos regulación De power De electricidad So Teníamos Apagones Y cuando teníamos Servicio de electricidad Todo el mundo En la casa O todo Todo el mundo Acá en esta zona Corríamos a conectar Nuestros aparatos Electrónicos Como Teléfonos iPhones iPads Laptops Lo que ustedes gusten Aprovechábamos El servicio Para cargar Nuestros dispositivos Apagarlos Y conservar Electricidad Porque no sabíamos Cuando íbamos a volver A tener Servicio de electricidad So yo tenía que cargar Mi teléfono Apagarlo Para conservar Conservar batería Para poder Pues salir a trabajar Y todo eso Más aparte El lugar Donde yo grabo Es un lugar muy pequeñito Más aparte La iluminación Que yo utilizo Para mis videos Generan más calor O me generan Alrededor de 10 grados Más por encima De lo que estábamos O es Y para mí Era imposible grabar En verdad Que es un calor Muy extremo Fue un calor Muy extremo Ya Más de dos semanas Pero ya está Ya está pasando So bueno caballeros Yo creo que hasta acá Llegamos con esta Daya Toy Hunting Un video bastante extenso Yo me retiro Ya sabadito Me paso a Hacer mis compras Aquí en esta tienda Para retirarme Tengo que llegar a casa Antes de tiempo Antes de que se despierte Mi niña Para que no vea nada De esto Sin nada Yo me despido Muchísimas gracias Por su tiempo Caballeros Dios los bendiga Cuídense mucho Chao Chau